Música Hoy vamos a preparar turrón de avena Los ingredientes que vamos a utilizar son 400 gramos de chocolate 200 gramos de azúcar 300 gramos de avena Leche, cantidad necesaria Coco rallado, cantidad necesaria Un paquete de galletitas de agua Y 200 gramos de manteca Música Antes de comenzar Te agradecería que si estás viendo este video Y no estás suscrito al canal Que te suscribas y me des un like También me podes seguir en mis otras redes sociales Ahora, comencemos Música Lo primero que hacemos es derretir La manteca en una cacerola Música 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 Una vez que la manteca se derritió Le vamos a incorporar el azúcar Música 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 Ahora vamos a incorporar el chocolate Música 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 Vamos a mezclar todo Hasta que se derrita el chocolate Y se incorpore a la mezcla Música Música Ahora vamos a incorporarle La avena Música Música Ahora le vamos a incorporar la leche de a poco Música Hasta formar una masa Que se pueda manejar fácil Música 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 Una vez que la preparación Haya tomado esta consistencia cremosa La mezcla ya está lista Música Para armar el turrón Vamos a utilizar Un molde de 20 por 20 Por 5 centímetros Le vamos a poner un papel fin Para que no se pegue Y poder desmoldarlo más fácil Cuando lo llevo a la heladera Música Ahora vamos a armar el turrón Música Música Ahora lo tapamos con el fin Que quedó a los costados Y lo llevamos a la heladera Una hora Música Pasado el tiempo de la heladera Vamos a desmoldar el turrón Música Música El turrón ya está listo Ahora servimos Música 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 Música